Esa es su esposa y él le dice, sí, y le dice, sí. Ya estamos disfrutando de las flores preciosas, de los cerezos, los cherry blossoms, o cerezos. Miren qué preciosas están las flores. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Por aquí Elaine's Cubana en Corea saludándole en un día lindísimo. La temperatura 80, Dios mío, nos estamos cocinando. Ahora sí que está caliente, pero bueno, queríamos calor también. Y miren qué lindas están las flores preciosas. Hola, ¿cómo están? Elaine's Cubana en Corea saludándole. Por aquí vamos a disfrutar de las flores. Hoy sí, hoy sí, porque la semana pasada no había flores. Pues bueno, les cuento que nos vamos a volver a ir a Seula, donde estábamos las semanas pasadas, a ver las flores aquellas, porque me encantó aquel lugar, el lago, con todas las flores a los lados y todo. Así que nos vamos a Seul, acompáñenos y pasemos una tarde rica con mucho calor, porque estamos con temperatura de 80. Yo me puse un vestido, pero me puse botas y tengo calor. Pero nada, así mismo me voy. Así que ya saben, por aquí está el señor de la casa. Señor Seul. Por allá atrás está Jade. Hola, Jade está comiendo allá atrás. Así que, bueno, pues entonces acompáñenos a esta aventura más con Cubana en Corea y viendo las flores de primavera, que esto es bien famoso. Yo le he dicho anteriormente que es súper famoso por aquí, por Corea. Así que acompáñenos. Mira, de hecho tengo un ganchito con florecitas. Así que ya nos vemos más adelantito. Las flores estas que le enseño por aquí, saliendo de mi casa, están todas las calles así con todas esas flores que están lindísimas. Pero, dice mi esposo, no tenemos que ir tan lejos para ver las flores, pero sí me quiero ir a Seul. No importa. Manejamos como una hora y media con el tráfico dos horas o dos horas y media. Quién sabe, Seul el tráfico es bien ocupado. No, así que, pero no, no importa. No, nos vamos a ir hasta allá. Los sábados son de yo callejear. A mí no me gusta quedarme en la casa porque la semana entera trabajando. Ella en la escuela, Jocelyn también trabajando y en la escuela. Así que los sábados para la calle. Jocelyn hoy no nos acompaña porque se fue, salió con el novio y la familia del novio. Así que, que el novio de Jocelyn juega béisbol, entonces se fue a un juego de béisbol con él y la familia. Así que, nosotros nos vamos. Miren esos honguitos por allá, son como, déjame ver, bueno no, pensé que era, son como adornos, un poco bonitos, que son de verdad, son de verdad. Adem está, se está riendo, burlando de mí porque digo, Dios, son de adornos. Adem no, son de verdad. Bueno, ya conseguimos un parqueo, así que estamos caminando por aquí. Está el tráfico horrible, como siempre. En Seul es un tráfico bien ocupado. Bueno, entonces nos entramos ahí, nos parqueamos, usamos el baño ahí en un restaurante que había. Y bueno, vamos caminando para acá. Así que, por aquí estamos. Por aquí está Jade. Por el otro lado está el señor de la casa. Por aquí está la torre. Que quiero, que quiero un día de esto subir, que nunca hemos subido, creo que ya se lo he dicho varias veces. Entonces, por aquí está. Estamos en la calle, mire cómo es esto, esto es lo que le gusta al señor de la casa. Que dice que cruza en la calle como en las películas. Bueno, y por aquí andamos. Y Jade queriendo rentar unas bicicletas, pero de ninguna manera está con estas tantas personas caminando. Yo no monto bicicletas. Me aturdo, me parece que voy a chocar con todo el mundo. Miren cómo está de lleno. Y vamos, ah, bajamos por aquí, Jade. Miren, ya se empiezan a ver lo lindo de las flores. La verdad es que el día está espectacular, miren. Qué lindo. Todo el mundo está viniendo a ver las flores. Miren qué belleza está. Ay, Dios mío, parecen de mentira. Qué bellas. Miren aquí. Bueno, aquí todo el mundo viene a disfrutar de lo que es las flores, ¿no? Sí. Miren cómo está esto de lleno. Y miren qué precioso es lo de las flores. Está el... Pensé que se me iba a ser más fácil grabar, pero entre tantas y tantas personas, de verdad que está un poco difícil. Pero nada. Pues así se ve desde el otro lado, de lo que es del otro lado del... del lado. Y también están por allá las flores. Igual por aquí también están... Muchas personas aquí haciendo picnic también. Wow, de verdad que están bien lindos. Entonces, pues aquí todo el mundo... Súper lleno está. No se puede ni caminar. Ay, mira aquí están vendiendo florecitas. Mira, amor, vamos a comprar una florecita. Mira aquí. Señor. Sí. Como compramos una florecita, una para mí, una para Jade. Y Jade se puso la de ella. Yo tengo mi moñito, pero me voy a... Me la voy a poner. Aquí estoy. Todo el mundo anda con su florecita. Así que... Seguimos. Llamo? Aquí muchas personas hablan alemán. Aquí muchas personas... Sí, aquí... No, aquí no. No son alemanas. Son coreanos, pero hablan alemán. Miren qué hermosa está por allá. Por aquí está Jade. Y me vuelvo a caer. Está bien. Y está súper bien. Bienísimo. La idea es... Sí, vamos a seguir. La idea es darle la vuelta al lago entero. Vamos a ver. Así que seguimos caminando en cada ladito que pueda parar y mostrarle algo. Pues ahí le muestro. Seguimos. No quiero tenerlos todo el tiempo conmigo porque la verdad es que muchas personas tomándose fotos, entonces uno está caminando bastante para no estar interrumpiendo. Pero seguimos por aquí. Los hombres, las mujeres, todos se ponen florecitas en el pelo. Esto es algo bien típico de acá, ¿no? Me compré otra florecita más. Ahí está Jade poniéndomela. Dos florecitas. Dos florecitas. Miren cómo estoy. Me encantan las flores. Allá con mi diseño que tengo en la pared. Donde dice mientras hay vida. Y entonces aquí. Mientras hay vida y esperanza. Amén. Aquí estamos. Cactando nomás. Más videos y más fotos. Ahora vamos por las fotos. Le cuento que nos ve un señor coreano tirándonos fotos y hablando en español y nos pregunta que de dónde somos. Entonces le contestamos de dónde somos y entonces le pregunta a mi esposo. Le dice, ¿esa es su esposa? Y él le dice, sí. Y le dice, usted debe estar orgulloso de tener una esposa tan linda. Y le digo, ay, gracias. Y me dice, ay, mami, ese señor es raro. Que te está diciendo que tú eres linda. Digo, bueno, le parecí linda. Bueno, seguimos dándole la vuelta a lo que es el lago. Y aquí está la torre. Estamos aquí debajo prácticamente de la torre. Les digo que este es el primer año para nosotros para venir por esta área en esta temporada. Ok, nosotros hemos venido a Seúl muchas veces, pero este es el primer vez que venimos en esta temporada. Es el primer año que nosotros venimos porque el año pasado cada vez que decíamos de venir, pues estaba lloviendo. Entonces ya pues no. Entonces este año ya yo estaba, ay, esta mañana estaba lloviznando un poquito. Yo estaba ya asustada, ay, no vamos a poder ir, pero no. Llovió un poquitico y un ratito nada más y ya se levantó el día. Sí, como 15 minutos exactamente. Y el día se levantó. Y pues nada, nos arreglamos y nos salimos, salimos tardes también, salimos sobre la una y hemos llegado aquí tardísimo porque el tráfico es pésimo, ya como le he dicho. Entonces, así que pues no, pero ya estamos aquí y de verdad que me encanta, me encanta estar por aquí y poder compartir con ustedes. Pero de verdad que está súper lleno. A ver, ahí a ver, el papá le regaló un petalito. Un petalito que se cayó. Se lo puso en su pelo, se están cayendo mucho los petalitos. Yo quiero unas matitas de estas en el jardín de mi casa cuando un día tengo una taza. Todo el mundo salió de su casa. Todo Seúl salió a pasear y a ver las flores. Miren, miren esto, de verdad. Ay, miren qué bella está esa, como cala. Esta es tan preciosa. Miren cómo son estas. Como si fueran cayendo, miren qué linda se ve. Son las únicas dos matitas que he visto que son así. Los petalitos están volando por todas partes. ¿Qué quieres, Javi? ¿Javi quiere algodón? ¿Cómo está? Aquí hay dos líneas, ¿no? Hay dos. Uno y dos. ¿Y esto? ¿Y aquí? Dos. Aquí estamos en la línea de algodón, esperando que Javi quiere algodón. Mientras nosotros esperamos aquí en la línea, allá está el señor de la casa, sentadito, esperándonos. Parece niño chiquito. Ahí está Javi ya pidiendo su algodón. ¿De qué color lo pediste, amor? ¿De qué color lo pediste, amor? No sé. Oh, pero ya lo pediste. ¿Te dijiste? Ahí está. Lo pidió rosado. Hasta ahora me di cuenta que es como un huevito de Easter. No. Retiro lo dicho. Es una flor. Es una florecita de... De estas mismas. Miren qué lindo. Miren, ¿qué lindo? Se va. Casi estamos llegando al comienzo. O sea, donde primero comenzamos. ¿Empezamos? Por acá estamos. Y la gorrita del niña. Qué linda. Qué linda. Miren qué lindo está por aquí. Por aquí estamos. 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 Miren qué lindo está. Ahí está. Isabela. Esa gente la hace un poco menos. Y nada. Seguimos aquí entre flores y fotos y fotos y flores. Caminando por todo esto. Y ya mi pelo está todo vuelto arriba con los... Y ahí está Jade cantando. Y seguimos. Seguimos. Miren qué lindo está por acá. Ahí va Jade y el papá. Les hemos dado la vuelta casi todo ahí abajo. Miren por aquí donde subimos. No sé. Qué será aquí. Pero vamos a buscar de comer. Porque Jade y el señor de la casa dice que ya tienen hambre. Así que vamos a ir a buscar de comer. Aquí está este puente que es del mall al castillo. Del mall al castillo. Así va. De acá del castillo hacia el mall. Hemos entrado al otro lado. Al otro mall. Hasta los perritos han salido a disfrutar del día y a tirarse fotos con las flores. Con la florecita de los cerezos. Quedimos a cenar aquí a Odaga State House. Y voy a pararnos un rato. Como 20 minutos o quizás más. Y ya pedimos. Por aquí yo pedí una sopa. Una sopa. Una crema de... De maíz. Por ahí el señor de la casa pidió una crema de... De hongos. De hongos. De hongos. Jade está esperando por sus pollos. Y nosotros también pedimos otro plato más. Así que buen provecho si nos está bien. Aquí traen panecitos. Y ya estaba empezando a comer cuando me di cuenta que dije, ay no les enseñé. Pedimos este plato. Para compartir con el señor de la casa. Que tiene costilla de cerdo. Pollo por aquí. Papas fritas con queso y bacon. Alita frita y camarones fritos empanizados. Y dos salsitas. Por acá. Y Jade aquí tiene sus alitas. Sus alitas fritas y... Celery. Y celery. ¿Cómo se llama esto? No me gustan. Además, este... No, no me gustan. A Jade tampoco le gustan.